La opción de relleno rápido de Excel nos permite que una celda se rellene de forma automática al detectar un patrón. Seguidamente explicaremos con detalle esta función. Lo primero que haremos es comprobar que la función relleno rápido está habilitada. Para ello seguiremos estos pasos. Primero haremos un clic en la ficha archivo. Después, otro clic en el apartado opciones. En el panel izquierdo seleccionamos avanzadas. Aquí lo tenemos. Debemos habilitar la casilla de relleno rápido automático. Hacemos un clic en aceptar. Una vez que hemos verificado que está activada, vamos a ver cómo se procede al relleno rápido. Nos situamos en nuestra tabla de ejemplo, donde queremos unificar el nombre, apellido 1 y apellido 2 de varias personas. Por lo tanto, nos situamos en la primera celda vacía de la columna nombre y apellidos. Y mecanizamos el nombre y apellidos de la primera fila. Pulsamos la tecla intro. Hacemos lo mismo con la segunda fila. Comprobamos que Excel detectará el patrón y nos dará la opción de relleno rápido. Simplemente, si pulsamos intro, se rellenará automáticamente el resto de campos de la columna nombre y apellidos. Aquí lo tenemos. Otra opción para establecer el relleno rápido con el mismo ejemplo sería el siguiente. Nos situamos en la siguiente celda, en la celda vacía, y después hacemos un clic en la ficha datos y otro clic en el botón relleno rápido. En otras versiones de Excel, como vemos a continuación, el botón tiene otra apariencia. Hacemos un clic en relleno rápido y como vemos, las celdas se han autocompletado siguiendo el mismo patrón. Seleccionamos otra hoja. Aquí tenemos otro ejemplo, donde estamos separando el número de distintos teléfonos móviles. Nos situamos en la siguiente celda vacía y hacemos un clic en el botón de relleno rápido. Como vemos, se han completado los datos automáticamente con el mismo patrón que le habíamos indicado. En este caso, los números se separan cada tres cifras. En este caso, estamos definiendo los trabajadores de nuestra empresa. De la columna trabajador, estamos seleccionando el nombre, después ponemos que tiene determinada edad y el peso de la columna C. Muy bien, nos situamos en la siguiente celda vacía y hacemos un clic en el botón relleno rápido. Aquí lo tenemos, las celdas se han autocompletado siguiendo el patrón inicial. Como vemos, esta función se puede aplicar a múltiples casos y el ahorro de tiempo es considerable.